Pues bien, parece que la amnistía va bien y es necesaria para España. Esto es un poco el sentir que nos están queriendo hacer tragar como ruedas de molino y cuando escuchas el discurso de Pedro Sánchez tiene la poca vergüenza de decirte que han ganado las elecciones. No, 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 perdone usted. No han ganado las elecciones. Las elecciones, según los votos, la cantidad de votos, el número de escaños, pues la ha ganado el Partido Popular. Otra cosa es que usted se haya juntado con su banda, con esa banda del moco y usted dé los números necesarios y oportunos para salir presidente del gobierno. Pero no nos venda la moto porque los españoles ya estamos hartos y no somos imbéciles, nada más. Es así de simple. Pero quiero que escuchéis esto porque parece que esto es necesario para nosotros. O sea, Michael, es verdad que si no es gracias a Pedro Sánchez 2000 no podemos vivir. Pues bueno, escucha esto porque te vas a quedar a cuadro. Vamos a escucharlo. Después de las elecciones del 23 de julio el resultado fue que muchos partidos políticos habían tenido un buen resultado y por tanto había que empezar a dialogar, a dialogar con ellos para conformar un gobierno de fútbol, para conseguir una investidura y poder seguir reforzando los servicios públicos, reforzar esa sanidad pública, esa educación, para seguir elevando las pensiones según el IPC, para reforzar ese salario mínimo interprofesional, para hacer inversiones necesarias en España. Era necesario, por tanto, seguir dialogando con las otras fuerzas políticas para que... Espera. En este momento, que me emociono, en este momento ningún país quiere hacer inversiones en España. Ningún país quiere invertir en España debido a todo lo que está ocurriendo. A esta falta de seguridad jurídica, a esta falta de no saber lo que va a pasar, empresas que se están marchando. Es decir, no nos mientan más. Dejémonos de tonterías. No nos hagan pasar por subnormales cuando realmente pues no lo somos. Ya lo está viendo usted. Esta señora es del preso de La Rioja. ¿Qué pasa? ¿Que en Logroño no salen a la calle? Pues están saliendo. Están saliendo en Logroño, están saliendo en Bilbao, en Bilbao, más de 5.000 personas, que esto es histórico, en la calle, renunciando a este gobierno. Pero hay gente de todos los colores. Y usted dice que la inversión... Vamos a seguir escuchando y ahora os explico más porque esto es de chiste. Vamos a escuchar. Pues para mejorar la convivencia entre concretamente Cataluña... Mejora la convivencia. Pero vamos a ver, señora de La Rioja, que se ha aprendido usted muy bien el discursito. Que soy catalán. Que soy catalán. Que soy de Barcelona. ¡Qué convivencia! ¿Quién me oprime por la calle? ¿Eh? Es que no puedes hablar catalán. ¿Y tan capuc para el catalán? O sea, no tengo problema. ¿Qué capuc? ¿Pero esto qué es? ¿En qué mundo vive esta gente? Bueno, vamos a escucharlo porque no tiene desperdicio. Vamos, vamos. La convivencia entre españoles y españoles. Bueno, pues todo eso lo ha conseguido el Partido Socialista dialogando. Llegando a esos acuerdos que van a dar una mayoría al gobierno de progreso para el futuro, con optimismo de España. Parece que se lo ha aprendido y hay cosas que no se acuerda. Para el no sé qué, la convivencia entre españoles. Pero si la convivencia la han roto ustedes. Son ustedes con la ley del sí es sí, indultando a los golpistas. Ahora quieren indultar a Amnistía a Puigdemont. Dándole 15.000 millones de euros a Cataluña por una deuda de no sé qué. Ahora al pato lo vamos a pagar el resto de los españoles. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué mundo vive esta señora? Pero vamos a ver, señores de la televisión, señores de la televisión con tertulios de televisión. ¿No pueden hablar de esta chomina que dice esta tía? Pero vamos a ver, ¿esta quién coño es? ¿A quién representa? Sí, representa a los que han votado en Navarra. Pues hable usted, bueno, en La Rioja, perdón. Pues hable usted de La Rioja. ¿Pero qué españoles? Soy catalán y no me siento oprimido. ¿Qué es una patraña? ¡Qué opresión! ¿Puedo hablar catalán? ¿Puedo bailar sardanas? ¿Comer butifarra? ¿Cuánto maca? ¿Fuét dolor? ¿El cava de San Sadurní de Anoya? ¿Als Corrafoques? ¿Visca Cataluña? ¿Qué me estás contando? Pero vamos, ¿esto qué es? ¿Eh? La amnistía va bien y es necesaria para España. Tus huevos, ¿pero qué estás diciendo? Estáis amnistiando a una panda de delincuentes y queréis hacer lo mismo que lleváis haciendo estos últimos cuatro años. Borrar la historia de España. Pero fuera de España nos ven y dicen ¡Estos son sus normales! ¡Estos son gilipollas! ¡Esto de qué va! Pero que nadie pueda alzar más la voz. En serio, vamos a escucharlo porque... ¡Ay, que se ve el micro! Me vuelvo loco, me vuelvo... Vamos a escucharlo. El Partido Popular ha sido incapaz de llegar a esos acuerdos. Pues claro, porque no le dan los números. ¡Iluminada! Que eres una iluminada. Y de verdad, me estoy poniendo morao, me estoy poniendo las botas. Eres una iluminada. Claro, no le dan los números. Y a ti te dan porque has prometido cosas, ¿eh? Venga, los indultos, los dineritos para el cuisdemón y todo eso, ¿eh? Claro, claro. ¿Qué está diciendo esta mujer? ¡Que frenen a esta gente! ¡Vamos a frenarlos ya! Así lo siguen escuchando. Pero por una razón. Porque se ha radicalizado en exceso. Se ha radicalizado en exceso. Y ustedes, con la censura que nos meten a nosotros, ¿no se han radicalizado? ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Que me parto! ¡Me parto y me troncho! ¡Y me mondo! ¡Como una mandarina! Pero ¿cómo se han radicalizado? O sea, el Partido Popular, que es lo que mejor les viene a usted como ministerio de la oposición, dicen que se han radicalizado. Porque Vox son radicales. Ya, hombre, venga, vamos a escucharlo porque esto no tiene desperdicio, colega. Se ha empeñado en irse con la ultraderecha y ha sido incapaz de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas que en otras ocasiones podían haber. Y ese no es el camino. Porque provocan, quieren provocar, están provocando ese ruido y esa crispación. Hay que huir del ruido y la crispación y de ese miedo que quieren introducir. Pero si el miedo y la crispación la están haciendo ustedes. Primero, la censura que tienen. La persecución que están teniendo con las personas que no piensan como ustedes. No hacen falta que sea de Vox. Con que sea del Partido Animalista o del Partido Popular, que son muy acordes a ustedes. ¿Qué están diciendo? Pero ustedes, ¿qué cuentan? ¿Qué radicalización? Bueno, vamos a seguir porque esto no tiene desperdicio. ...entre españoles y españolas que no. Que el diálogo y la convivencia es lo mejor para el futuro, para el progreso de nosotros. Y lo que hay que hacer es condenar los ataques a las sedes de los partidos políticos, concretamente del Partido Popular. Ah, hay que condenar. Y cuando se rodearon las sedes, se rodeó el Parlamento Andaluz, cuando se hicieron cosas que dijo Pablo Iglesias. ¡Alerta antifacista! Entonces no pasó nada. Ah, claro. Es que según quien lo mire, según quien lo diga, para mí el lado estrecho y para ustedes el lado ancho. No me digas que esto no es una dictadura. Señores, ustedes son libres de hacer lo que hagan. Lo único que se les pide es que haya paz y que haya tranquilidad y que cada uno manifieste como dicta la Constitución y dicta las normas. Y cumpla usted las normas y haga usted lo que quiera. Pero esta te está diciendo que no lo puedes hacer, que no lo debes de hacer. Porque lo digo yo. Pero tú, ¿quién mojón eres para decirme a mí? Te he votado yo a ti. ¿Vas a hablar tú de mí, que soy catalán? La convivencia entre los catalanes, ¿eh? Cuidado. A los cortes. ¿Pero qué convivencia? Yo no voy por la calle y me van dando latigazos. ¿Usted de dónde? ¿Soy de Barcelona? ¡Pim, pam, pum, pum, pum! Por ser catalán, hostia, amnistía, amnistía. En serio, esta es la imagen que queréis vender de mi tierra, de mi gente y de España. ¿Estáis locos? ¿Estáis tumbados? ¿Estáis tumbados de la puta? Venga, vamos a seguir escuchando. ¿Por qué no me digas que no te lo pasas bien conmigo? Porque con esta gente, ¡buah! Te lo pasas teta. Escucha, escucha. Partido socialista. Y le pido al Partido Popular que se relaje. Que no se relaje. Que se tome en una tila. Radicalice. Y que, por supuesto, empiece por condenar los ataques a las sedes del Partido Popular. Claro, las sedes. Pero las pedronas que ha recibido Vox, la sangre, porque hubo una pum, que le dieron la cabeza chorreando sangre. Tirar lejía en el suelo, que eso me lo han hecho a mí. Me han tirado lejía en los pies, me han tirado... Eso no, hay que condenarlo. No, no hay que... Condenamos lo que a ti te salga del higo. Anda, qué guay, tía. De verdad, eso, ¿eh? Mira, que es que estoy... Estoy que me dejas anonadado. Estoy anonadad, ¿eh? Y estoy reprimido, ¿eh? Estoy ahora mismo que... Oh, cuidado. No vayas para el carré que te pueden hacer algo malo, ¿eh? Tú vas por Andalucía y... ¿De dónde eres? Soy catalán. ¡Represión! ¡Palo! ¡Venga! ¡Bimpapu! Eso es lo que estáis vendiendo. Pero si los indepes no llegan... Es un millón de votos. Cataluña son siete millones. Un millón de votos. España somos cuarenta y siete millones. Y como sigan entrando los de la valla... Ahora ser doscientos mil millones más. Más que en China. Lo vamos a tener aquí en África. Lo vamos a tener todos aquí. Venga, todos para vosotros. ¡Venga, hombre! España está harta. Está harta. Y por favor, esta gente es para hacerle memes. Pero ¿estáis bien de la chota? Si os ha ido por ahí. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Ay, Dios mío. Mira, de verdad. Yo os lo juro por Snoopy que estoy harto. ¡Harto! ¡Harto! Ahora, toda esta juerga la vamos a pagar. Y cara, ¿eh? Muy, muy cara. Sí, todo lo que te he dicho es de broma. Escúchame. Esto es ridículo. Y salen en la tele, en Telecinco. No, porque la amnistía es necesaria. ¡Tú eres tonto! ¡Qué amnistía! Estás defendiendo un partido político. A ti, lo único que hacen es pagarte el sueldo. ¡Son mongólicos! ¡Claro! La verdad, es que... La verdad. No te lo tomas así. Españoles. Yo soy muy español. Me siento español. Y la bandera que a mí me representa es la bandera de España. Evidentemente, como buen catalán, que me siento, tengo mi sentir por no perder mis costumbres, que se habla catalán, pues siempre se ha hablado catalán. No ha habido nunca un problema. Ellos están haciendo que haya problemas por todo, por todo. Hasta por pensar. La policía del pensamiento. Ellos son la policía del pensamiento. Pensar algo que no es correcto para ellos es un delito. Son la policía del pensamiento. Y que yo sepa, el pensamiento no está tipificado como ningún delito. Y yo tengo mi sentir, tengo mi pensar y mis sentimientos y mis sensaciones. Y eso no es ningún delito. Ellos lo quieren convertir en un delito. ¿No te estás dando cuenta? Pues si no te estás dando cuenta. No hagas nada. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Sigue. Y en fin, amigos, os lo dejo porque esto es de chiste. ¿No es chiste? De verdad. No es que no te puedes tomar... No, si es que... Os quiero, chiquitines. Gracias y perdonad por este lapsus, pero llega un momento en que uno explota. O sea... ¡Pum! ¡Pum! La amnistía va bien y es innecesaria para España. ¡Wow! Sobre todo para la economía. El año que viene os vais a cagar vivos. Pero... Pero vivos, 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 ¿eh? Vais a... ¡Pum! Pero no pasa nada. ¿Eh? Aquí amnistía for all. Desde que me parezco más a Brad Pitt, estoy insoportable. Hasta luego. Hasta luego. Che significa te dobry. Holy Москв Hey,proof. Chou. gesetzé. Что así. Yшиб.